El Chicharito Hernández causa serias decepciones. ¿Por qué? El astro del fútbol mexicano acapara titulares, ya que según cuentan, el equipo West Ham United, donde juega el Chicharito, dice estar arrepentido de haberlo contratado, ya que no ha metido tantos goles como se esperaba. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti.